En el vídeo de hoy os traigo un montón de productos de la marca Acrylex y la marca Artist Decor que os van a encantar. Voy a contaros algunos detalles sobre cada uno de estos productos para que los conozcáis. Y además os dejaré el enlace a cada uno de ellos y un código de descuento en la cajita de información del vídeo. ¿Queréis verlo todo? Pues venid conmigo que os lo enseño. Bien. Empezamos con este bonito perchero de madera que muy pronto vais a ver cómo lo voy a decorar. Seguimos con herramientas. Seguro que me habéis visto muchas veces utilizar estas esponjitas que tienen un palo para no mancharte los dedos. Son súper útiles. Esta paletina de silicona en la cual podéis aplicar pegamento y cola blanca y después limpiarlo muy fácilmente ya que cuando el pegamento se seca solamente tenéis que levantar el pegamento como si fuera un pellejito. Se limpia muy bien. Y una paletina súper útil. Seguimos con un set de pinceles que pone que es especial para acuarelas pero podéis utilizarlo para mucho más. Fijaros que tenéis un montón de diseños de pinceles diferentes. Pinceles planos, pinceles redondos, pinceles de ángulo. Este que es muy bueno para decoupage, ancho y plano, que es el que a mí me gusta. También tenemos pinceles para este que es el de abanico que también me habéis visto de utilizarlo muchísimo. Y tenéis pinceles de ángulo, pinceles de fino, pinceles con punta de triángulo. Y la verdad es que está muy muy completo este conjuntito. Mirad este para pintar hojitas. Qué chulo. Seguimos. Tenemos la pasta para modelar flexible y este molde que ya veréis que pasada. Esta pasta una vez seca, al sacarla del molde podemos doblarla. Se queda como plástico flexible, súper chula. Ya veréis los trabajos que vamos a hacer con ella. Es una pasada. Seguimos con los pegamentos. Tenemos el adhesivo block de acetato vinílico. Que es un pegamento, yo la verdad que creía que era como silicona líquida, pero no, no. Es un pegamento súper fuerte. Tiene la apariencia de la silicona líquida, pero es un pegamento súper fuerte y muy muy rápido. Es buenísimo. Yo me ha sorprendido un montón. Y cola blanca. Que todos utilizamos la cola blanca. Cola blanca de buena calidad. Estos son los dos de los pegamentos que tiene Decoman para decoupage. El multicolaje, que sirve para madera, cerámica, yeso, tela, isopor y corcho. Tiene un montón de aplicaciones y las vamos a probar muy pronto. Y este es el pegamento para decoupage de la línea Auxiliares de Artis Décor. Este sí lo he probado yo anteriormente y funciona muy bien. Ahora os voy a enseñar un súper básico, que todas seguramente lo habéis probado. También de la línea de los Auxiliares, que es el gesso. Y algo que me parece súper práctico, imprimación para cristal y metal. Esto es un súper básico. También de la línea de los Auxiliares está el barniz satinado. En este formato pequeñito, que la verdad que lo podemos hasta llevar en el bolso cuando vayamos a los talleres. Y ahora vamos con las pinturas a la tiza. Esta es de color rosa, que es el color rubor, que es súper bonito. El color arena y el color orquídea. Y ahora os voy a enseñar las acrílicas fosca de la marca Acrylex. Estos son los colores arena y ciclamen. Son mates y también son multisuperficie. Estas dos pequeñitas son de 37 mililitros. Y ya os digo, color arena y ciclamen. La arena está en color clarito, en color... Y esta es el ciclamen. Y esta es también de la misma línea, de las fosca de Acrylex, pero de 60 mililitros. Y viene el color Sahara, el rosa bebé, esta es el rosa antiguo, el blanco, el siena tostado... Y el color negro, por último. También tenemos esta pátina o cera de color dorado. Ya sabéis, la pátina la aplicamos con el dedo o con un pequeño paño y frotamos. Os voy a enseñar un poquito el color aquí en la mano para que podáis ver el dorado. Fijaros qué pigmentación tiene. Y nada más, chicas y chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, os dejaré el enlace a todos los productos en la cajita de información. Compartid el vídeo si os ha gustado. Dejadme un comentario. Y no olvidéis seguirme por las redes sociales. Estoy en TikTok y en Instagram. Y nada más. Ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias!